muy buenas tardes gente sean bienvenidos a este nuevo vídeo en esta ocasión les venimos a presentar un tutorial o más bien una explicación técnica que muchos nos han preguntado para qué sirve el botón que trae l diagonal r swing en los equipos mirage que traen este diseño control que es que lo traen los modelos x live los modelos inverter x 32 y mirage inverter 17 obviamente este con este botón perdón cuando te le pulsas lo que hace es que aparece aquí en la pantalla del control unas bueno no sé cómo decir unas rayitas que te dan como referencia que el aire acondicionado las ventilas te lo hace para un lado y para el otro para el lado izquierdo y lado derecho por eso aquí en el en el botón dice l y r que pues solamente en inglés quiere decir left or right que es de izquierda o derecha pero obviamente estos equipos lo que es mirage no te dan la opción de mover y de lado a lado lo que es este las ventilas y te lo ponen aquí en el control remoto porque pues esto aplica para otros modelos u otros equipos que quizás si traigan esas opciones pero al menos este de estos controles de mirage pues no lo traen pues recuerden que los equipos los fabrican en asia y pues quizás en otras partes si apliquen ese funcionamiento pero en este control pues no nos sirve para nada este este botón si te hace el vip pero pues no no hace como una mejora o algo porque esta opción hace muchos años y miras lo incluía pero obviamente incluir esta opción era meterle más componentes a lo que es el aire acondicionado y por lo consiguiente era más gasto para el cliente cuando se 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 jodían pues o se descomponían esos esos este esa pieza pues era un gasto extra para el cliente pero obviamente es para resolver esa duda que pues este botón que trae aquí de l diagonal r pues no sirve para nada aunque haga el vip pero pues no no te hace nada sale y pero el que sí sirve es el que viene acá que es el U diagonal D si este el U diagonal D sirve para mover lo que es la ventila que viene ahí si ustedes se dan cuenta y se empezó a mover y de hecho nos llega el aire frío pero este sí ese ese botón si sirve el que no sirve para nada pues es esto sale ya me lo habían preguntado muchos pero pues ahora ya les resolví la duda sale bueno de mi parte sería todo nos vemos hasta el próximo vídeo bye ah dejen sus comentarios y vean el vídeo que aparece al final bye